Tenemos que muere un joven en accidente de tránsito en el municipio de Moca. Esto ocurrió en la madrugada de hoy. Se trata de Eduard Burgos, alias El Chino, que murió en un accidente de tránsito cuando viajaba en una motocicleta por la calle Rosario del municipio de Moca. Según testigos, iban a muy alta velocidad y perdió el control. El personal del 911 lo trasladó al hospital Torillo Bencosme de esa ciudad mocana en estado muy delicado y pocos minutos más tarde, lamentablemente, falleció. Durante este asueto de la Semana Mayor, lamentablemente, los accidentes de tránsito continúan ocupando la principal causa de muerte. Lamentablemente, ayer en la zona de Puerto Plata, en la zona de Montecristi y de Baní, se registraron diferentes accidentes de tránsito y que, lamentablemente, ya se suman estos fallecimientos al operativo de la Semana Santa. Así lo han reportado las autoridades. Más adelante tendremos nosotros la oportunidad de poder compartir con ustedes el último boletín del COE hasta esta hora de la mañana.